Las cifras de empleo en Ecuador no son alentadoras. Aquí te lo explico. El último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos, con corte a agosto, muestra un ligero decrecimiento del empleo adecuado, así como un crecimiento del desempleo y la informalidad respecto al año anterior. Las cifras todavía no dimensionan el efecto de los apagones que empezaron en septiembre y que se prolongarán por los próximos días. Sin embargo, expertos adelantan que al aumentar el costo de producción por implementar generadores eléctricos o por reducir las horas de atención a clientes, las empresas y los negocios pequeños se verán obligados a suprimir gastos, lo que se traduce en despidos. A la par de esa realidad, el Banco Central mostró el balance del segundo trimestre de 2024 con un decrecimiento del 2.2% del PIB. Los siguientes meses no muestran un escenario favorable y la estimación del FMI es que el crecimiento sea solo de un 0.9% al finalizar el año. ¿Podrá Ecuador recuperarse en medio de la crisis energética hasta diciembre de 2024? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!